... ... ... ... señores en vivo, en vivo señores en vivo señores vivo pues, vivo pues están saqueando las despesas de la López señores están saqueando las despesas de la López señores miren, vivo pues, vivo pues vivo pues están queriendo saquear las despesas de la López señores están queriendo saquear las despesas de la López señores